1590, año 2005 Tiene marcadores, 24 líneas Acá está cambiado el eje Esto está en buen estado Tiene rueda alimentadora del modelo fino Algunas llantas están con un poco de juego Esto tiene juego el eje un poco Esto tiene juego la llanta, esta no La reglilla un poco desbocada ahí Juego de la tapadora, así tiene juego El cuerpo, no está tan mal todavía Tiene un poco así Esto está bien acá Está sano y bien Algunos remuneran esto, están jodidos Un piñón Tiene este bajo Tiene estrellas puestas Este es bujetario para cambiar Este Este Acá no se pone el tornillo este Está bien De arriba ¡No! 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 Los cajones están sanos Los cajones están sanos Los cajones están sanos Ahí en la pintura Original Tapa sana El utilizante está sanito Original Una boquilla esa Rota La mexicana está sanita Integrada La frutilla Sucay La fruta La fruta Submón 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 Submán